Las pasadas tormentas tropicales dejaron muchas afectaciones en nuestro país, algunas zonas con daños superficiales y otras donde también hubieron muertes. En la zona occidental, algunos de los casos que se pueden mencionar son los siguientes. Sí, efectivamente, pues tuvimos un total de 36 personas evacuadas, las cuales hasta este momento se encuentran evacuadas de lugares de peligro, específicamente en el centro escolar del Cantón Ojo de Agua. Estas personas albergadas ya están resguardadas nuevamente en sus hogares, debido a que el sol ya brilló de nuevo, pero tanto Protección Civil como la Policía estarán al pendiente de estas zonas de riesgo al presentarse más lluvias. También tuvimos un deslizamiento de tierra en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate, un total de 23. Asimismo, pues en carreteras de segundo orden se nos reportaron 34 árboles obstruyendo carreteras, un total de 4 quebradas desbordadas, 9 ríos desbordados, 3 casas dañadas, 7 personas desaparecidas, 0 y cultivos dañados, 136 hectáreas. Recuerde siempre estar expectante ante lo que pasa en nuestro país, ya que el invierno está presente y lo que se pretende es salvaguardar la vida de las personas que están en zonas de peligro. Es el consolidado que tenemos como Comité de Protección Civil Municipal y hacemos la recomendación a la ciudadanía de mantenerse alerta y constante, noticiándose específicamente de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, quienes hacen las alertas correspondientes a lo que podría ocurrir si existe otro tipo de depresión tropical. No dude en acudir a los números de las autoridades que están al servicio de la población ante cualquier emergencia. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.